Ahora, después del partido del KDTB, le toca el turno al Juvenila, que se mide al Adán. En partido amistoso, está disputando el Barça en división de honor. La segunda fase, obviamente, todos los equipos procuran seguir manteniendo en activo a sus futbolistas. El Barça que juega con Jorge Carrillo, Coque en la portería, con Miki, Joanola, Musa, Diego Almeida, Arnaud Sula, Frank, Angonk, Zacarías, Jaume Ayardí, Diego López, Pablo Paez, Gavira y Ángel Alarcón. Un club realmente pionero en lo del fútbol formativo. Juega con Darwin, Lucas, Fuentes, Serra, Iván, Vega, Arón, Dumenek, Víctor, Dani y Alzina. Iván y Vega son exjugadores del Barça y Tome, Dumenek, es jugador cedido por la actual dirección deportiva al Adán. No tenía minutos, finalmente, dorsal número 5, ahí vemos a Serra, el capitán del Adán. Y también a Vega, dorsal número 6, y Dumenek, dorsal número 8. Y el grito de guerra de los jugadores de... Se ha ido a entrenar al... Se ha ido a entrenar fuera. Y comienza el partido, 45 minutos por delante, no dice nada el árbitro. Cuidado, Ángel Alarcón, cae al suelo, penalti. Penalti a los 50 segundos de partido. La velocidad de Alarcón. Y el penalti claro, el anterior, pero el penalti es claro. Ahí Serra toca más mínima duda. Darwin bajo palos. Va a lanzar Jaume Yardy. Insisto que es un partido amistoso. Allá va con la zurda, Yardy, gol. Le engaña completamente a Darwin. Darwin que vuela hacia la izquierda, hacia su izquierda. Y Jaume Yardy que coloca ese balón. Ahí, flojito y a la derecha de la portería de la Damm. Marca Jaume Yardy. 1-0. Bien tirado. Ahí engañando completamente a Darwin. Y en el primer minuto sube. De nuevo el Barça, Diego López de nuevo. Qué buen pase para Facarías. Posición correcta de Facarías. Ahí no hay nada. Ha perdonado Zacarías. Ha querido irse por fuera. Ahí aguantó muy bien. Toca. Ahí no hay nada. Toca balón. Pero recupera Frank. Zacarías. Qué buena acción de Zacarías. Y ha desviado Fuentes para evitar el segundo gol del Barça. Fijaros ahí. Qué hace ahí. Ahí. Qué barbaridad. Le ha habido un privamosa. Cae al suelo. Le irá la ventaja que aplica el árbitro. Alarcón. Alarcón con Arnausula. Diego López que remata. Y fuera de juego. Fuera de juego de Arnausula. Juega Domènech. Envío en largo. El envío es muy bueno. Intenta progresar el futbolista de la Dama. Buen recorte. Otro. El remate. Qué parada de Coque. Bien, Jorge. Lo que vemos ante Arnausula. Este es Arón. No, perdón. Este es Víctor. Disculpad. Víctor. Y finalmente qué buena mano. Chut muy bien. Y aprovechan los equipos para hacer partidos amistosos. Buena jugada por banda. El chut. Qué golazo. Dani. Buena acción de Víctor en banda derecha. Y finalmente cómo empalma Dani a los 16 minutos para mandar el cuero al fondo de la red de la portería de Coque. Ahora sí que no pudo evitar el tanto. Y empata la Dama. Fijaros qué buena acción de Víctor en banda derecha. Ahí la pone. El rechace de Diego Almeida. Flojito. Ahí Diego Almeida, pues bueno, prácticamente asiste involuntariamente a Dani. Zacarías. Le dobla a Joanola. Recibe Miki. La pone Miki. No ha podido rematar Zacarías. Lástima. Cuidado que roba ese balón. Zacarías. Chote Zacarías. La parada en dos tiempos de Darwin. Otra gran oportunidad para Zacarías. Ahí vemos la repetición. Buena recuperación de Diego López. Qué buen control orientado para fajarse del acoso de Lucas. Buen balón para Jaume Allardy. Y eso qué. Por favor. Ojo que sigue el juego. No. Ha dado muy fuerte. Independientemente de Diego López. Ahí el control. Y si eso no es penalti. Le sigue reclamando Jaume Allardy que es un penalti claro. Toda la razón. Cortado de nuevo. Bien. Cuidado que recupera Gabi. Gabi con Jaume Allardy. La pone Allardy. Posible fuera de juego de Diego López. Estaba muy adelantado el 9. Se queda mirando al asistente y diciendo pues sí. Le da la impresión de que estaba en fuera de juego. El pase de Jaume Allardy es muy bueno. Recupera finalmente el sevillano. Jaume Allardy con terreno por delante. De nuevo Joanola que le dobla. Tiene a su izquierda a su derecha Zacarías. La pone Zacarías. El chut de Diego López. No puede llegar Jaume Allardy a esa segunda jugada que te ha permitido Darwin. Ahí el recorte Zacarías. El remate muy flojito ahí de Diego López. Y de poco. Aarón de 1. Aarón de 2. Aarón de 3. Bien el centro. Tapa bien Diego Almeida. Recupera Frank. Muy hábil aquí Aarón. Pero al final recupera de nuevo la dame. Otra vez Víctor. Con el exterior Víctor. Para Aarón de nuevo. Chutearón. Intentaba buscar el hueco. Buena. Pero ahí puede llegar el tanto. Alarcón. A las manos de Gerard. Chuto ahí flojito. Le dobló bien Arnau sola por banda. El guardameta de la dame. Chuto ahí toca Vega con Iván. La pone Iván. Ojo a Víctor. Posición correcta de Víctor. Se le va. Se le va ese balón a Víctor. Por muy poco. Ha dado córner. Por tanto era posición correcta de Víctor. Habrá desviado. Y ahora sí otra vez el cuero para Ilías. Todavía hay Lías. Mandando ese balón para Brian Peña. Para la incorporación de Marca Alegra. Increíble lo que ha sacado Biel. Que bien ha visto ahí Brian Peña. La incorporación ahí de Marca Alegra. Y Marca Alegra que se la da para que Lucy tan solo tenga. Y no hay tiempo para más. Final del partido. El viento que ha dificultado obviamente ver un mejor fútbol. El equipo del histórico exjugador Luis García. Que empata ahí con la dame. 1-1. Los goles en los primeros 15 minutos. Y en fin. El gol de Jaume Sardí. Desde el punto de penalti a los dos minutos. Lo empató de nuevo Dani. Buenas ocasiones para hacer más goles. Pero de momento. El 1-1. Inamovible en los segundos. 45 minutos. Final del partido. Por tanto. En la ciudad deportiva. Joan Gamper. De este juvenil a Barça 1. Dam 1. Gracias por su atención. Buen mediodía hasta ahora mismo.